Esto es lo que podrás ver próximamente en La Lata. Prepárate porque los Lata fans podrán seguir disfrutando de lo mejor del cine con nuestras secciones especiales, estrenos, regalos y entrevistas de viejos y nuevos amigos. Estos son los próximos invitados en el Close-Up de La Lata. Sandra Echeverría. Bien, un placer verte. Te vemos mucho en internet, así es que un placer verte aquí en vivo. El talento detrás de la cinta Valiente. ¡Archers to your mark! ¡Archers to your mark! ¡And me, the lucky adult, find its target! Guillermo Iván. Sí, me, Iván debe ser un pinche atascadote, así que está en el día. ¿Recuerdan a Ramona Flowers? Mary Elizabeth Winstead también estará con nosotros. Mary, nice to meet you. Nice to meet you too. El nominado al Oscar de Mian Bichir. ¿Cómo estás, Mian? Bien, salvajón. Mucho gusto. Mucho gusto. La verdad es que ya teníamos muchas ganas de venir hasta aquí. Sí, pues nada más hubieran apersonado y ya. El elenco de la nueva película de terror, Morgana. Mark Wahlberg. ¿Cómo se siente llegar a estar alto con tu teddy bear? Fue bastante cool. No he llegado a estar alto en todo el tiempo, así que fue bueno. El Wherever Tomorrow Crew y su Bitácora Antón. Creo que sí, pues Bitácora Antón se llama primero porque, este, Bitácora, este... Queremos tener algo. La verdad es que me contrataron. No, la verdad es que Antón viene de... O sea, Bitácora ya no te diste por visitar. Voy a ir por partes. El actor de doblaje, Alfonso Obregón, con todos sus personajes. Te inventaba todo y decía, papá pitufo. Acabas de pitufar una nueva máquina, pitufo y fresas. Gordito. ¿A quién esperabas al Conejo de Pascua? Pues no soy yo, el Conejo de la Suerte. Oye, este... Simpi, Simpi, me está saliendo un grano en la punta de la nalga. ¿Me lo exprimes, por favor? El escritor y creador de Family Guy y Tev. Joaquín Cosillo. Otra vez, Joaquín. Ya eres partilleros de casa. Y bienvenido a la familia. Mila Kunis. La vida es tan serio. Y bienvenido a la familia. Team Borden. Sí, voy a venir allí en el ancho, creo. Somos un fan. ¿Sabes? ¿Estás de México? México, sí. Sí, voy a venir allí en el ancho. Mr. Wade. Y por si fuera poco. La Lata. Viajará al viejo continente, a la isla del fútbol, a uno de los países más cinematográficos del planeta. Hogar de Harry Potter, James Bond, Guy Ritchie, Kate Winslet, Kate Beckinsale, Tom Hardy, Jason Statham, Clive Owen, Robert Pattinson, Ridley Scott y Alfred Hitchcock, entre otros. La Lata hará videos de estrenos, secciones especiales y entrevistas desde el evento más importante del año en todo el planeta, desde la sede de los Juegos Olímpicos. La Lata. Nos vemos en el cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!